bueno amigos acá sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues este hoy venimos ya aquí en Angelica para pasarla pues hoy don jose me va estar ayudando porque las chicas no pudieron venir porque estaban comprometidas en otro lugar entonces yo creo que ya buenos días con permiso para un poquito la tarde se disculpe pero no es mucho entonces este sí pero al ropero le sacaron la ropa así porque si no puedo que en un viaje que se vaya a la cama en el otro viaje el ropero porque no se pueden ir los dos juntos mejor en un viaje que yo llevamos las camas en otro viaje ajá y así como esos canastos se pueden ir debajo como digamos la cámara por el arriba del carro así ajá entonces pues hoy solo voy a bueno mientras trago después y bueno ahí va don jose ya ahí lo echan la palangana y cabe muy bien y bueno yo que voy a ir mejor allá porque le tengo que abrir la compuerta porque si no 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 va a alcanzar que la compuerta así queda algo alta entonces ya pues solo acá lo estoy grabando porque afuera no se puede ya que ahí hay música ya está dejó era eso ahí despacio si no ya no ya ella pasa hágase para su derecha pero ahí está miren entonces así es como estamos cargando el carro pues este aunque sea con el transporte le llevamos a apoyar ya que hoy pues no vinieron hasta abajo no vinieron hasta abajo ahí está ahí está bien van a quedar varias cosas ajá entonces yo pues ya les tengo abierto aquí vamos a ir a ver allá y adentro como van a venir más cosas y así poder lograr terminar el viaje de una vez hoy entonces como le prometí a Angélica hacerle los viajes que saliera pues aunque sea con eso lo vamos a poder apoyar y por las personas que la quieran apoyar pues sería de gran ayuda, de mucho beneficio y así poder este que puedan venir esos canastas también se los va a llevar como usted quiero bien si sale solo hay que desenroscarla para la izquierda no al revés para acá pero no lo quiere soltar bien ya saca una nene tenés para la costilla de la cama vete ¿te ayunas? papá mami mami entonces ya vamos con otro viajecito así bastante rápido vean y bueno aquí hubo unas canastillas en algo vean ahí va doña esto es lo que pasa cuando tienen una casa fija vean hay que estar moviéndose de un lado para otro y que es cuesta mayormente con los niños es más difícil así porque este hay que ir con los niños y todo eso entonces vean como como vamos pasando acá entonces si si es bien difícil ahorita voy a ver como le voy a ayudar ahí porque lo vamos a poner de otra manera me voy a agarrar esto venía va bueno entonces miren ya ya nos vamos aunque amarró un poquito la tarde ya por medio día vamos a estar que pensó que ya no iba a venir yo con pena porque luego digo a mi hermano como mi hermano está ayudando a veces el nacido como no se sabe les dijeron que un día de esto les van a dar una roba de azúcar que parte del ingenio entonces me dice él alguna roba de azúcar me dijo entonces yo no quiero perderme entonces él es su hermano él es mi hermano mayor entonces me dijo a hablarle de tu hermano como él solo chapeando está en la bulera si pues entonces si él te hace el favor me dijo yo al hogar para las aguas cuando me paguen me dijo yo hablé con él antier está bueno me dijo no hubiera chapear el sábado como hubiera hasta el domingo le voy a hacer favor a aquel está bueno entonces él está ayudando en vez de mi marido si pues yo pensé que él era su esposo no y yo a don José le pido favor ayer también que pase allá a su casa y le dije que me hiciera favor yo voy a estar marido de doña Blanca mejor si me necesitan me llaman para él no hay más que fue ir a llamarlo de los de él que tiene voluntad que venga al sol y me hace el fe de ir a llamarlo le doy pero igual yo le hablé ayer entonces ya habíamos quedado de acuerdo solo que me entró un poquito como una hora de trazo pero si ya poco le queda como otro viaje más verdad si como otro viaje más cerca el ropero y las refris si se han ido parados si puede faltar una cama todavía si falta una cama todavía todavía falta una cama entonces van a ser tres y las láminas y las láminas entonces sí como cuatro viajes pero aquí está nomás si y ahí estás por aquí atrás lo vas agarrando no aquí ahí están a ir pues hay dos más dejándolos para todos allá si pues miren ustedes que que difícil así mayormente con los niños andar de un lado para otro vino a don Alfonso grabar ese pedacito mira que estaba don Alfonso me dijo que parece puro cochinero que voy a hacer don Alfonso no tengo dónde ir a vivir le dije yo supuestamente nos había dicho que nos iba a regalar ese cuartito porque última hora nos está echando usted es pecado porque no cumple su palabra le hace más caso a los hijos y la que manda y la que manda es la mamá no es los hijos pero Dios encarga usted si mamá y cristian bueno entonces nos vamos con eso si bueno entonces lo voy a abrir aquí doña doña angélica para que se suba aquí adentro usted con sus niños ajá que se pueden ir entonces amigos pues vean así es como está acá atrás se pueden subir sus niños miren bueno entonces debe encostarlo ahí ahora en que sea aquí al hombro ahí está y miren ya ya hemos llegado al lugar donde se va a estar quedando este doña angelina doña doña angélica ya le cambié el nombre entonces ya se vino don jose con un viaje y yo ahorita vengo con el con el segundo viaje de de ropa hasta allá el otro cuartel verdad bueno si miren y pues la verdad que esta casa está mucho mejor que donde estaba miren bueno aunque hay posibilidades de que le entre el agua pero este está en unas mejores ópticas del lugar y como les dije hoy pues por otras actividades que hay las chicas del grupo andan y trabajando y yo por tal de que no no gastaran en en viajes pues decidí traer el carro para apoyarlos aunque sea con eso de a poquito ya eso pues lo que iban a estar en combustible ya les voy a ayudar en otra cosa o ya ya se lo quedaron grandes va ok bueno entonces miren y este así es como está está sucediendo todo el el traslado de la vivienda de de Angélica y como dijo pues su esposo no no pudo por razones de que tienen esperanza de que les regalen una y una bolsa de azúcar entonces eso está esperando y por esa razón que no que no se quedó y como también este pues está corriendo venía a caer por ahí no estaba corriendo viena en carrera ya fuimos a dejar los costales más grandes ah bueno si sus niños hasta sus cuadernos se trajeron si como está estudiando el chiquito si puede tiene que cuidarlo bien ajá como la ves su mochila oh ajá entonces los tiene de afuera por eso están ahí afuera bueno entonces amigos hasta las personas que van a poder apoyar a cada doña Angélica pues será de mucha bendición y nosotros por acá vamos a dejar el primer video ya del del paso que que iba a hacer doña Angélica nos vemos hasta la próxima vamos a ver